A casi 100 días de que concluya la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Telediario visitó la obra para ver los avances. En la glorieta de acceso principal al aeropuerto, justo donde nos encontramos, habrá una escultura de 10 metros del General Felipe Ángeles. Lleva el nombre del general hidalguense en honor a su gran participación durante la Revolución Mexicana. Es considerado el mejor artillero de México y fue un gran defensor de los derechos del pueblo. La obra civil de la Torre de Control está terminada y actualmente se está trabajando en su equipamiento. En el edificio terminal de pasajeros, las salas de espera ya cuentan con asientos y pantallas para ver las salidas y llegadas de aviones. Ahora estamos circulando por la pista central que está prácticamente terminada y actualmente se están realizando trabajos de pintura. El Museo Paleontológico de Santa Lucía-Quinametsin contará con ocho salas, seis permanentes, una temporal y además tendrá un jardín temático. Los visitantes podrán ver un esqueleto de mamut. Prácticamente estamos en el cierre. Todos esos trabajos son para concluir la obra en tiempo y forma. La construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles lleva a un avance del 81.1%. Estará listo el 21 de marzo de 2022 para ser inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con imágenes de Adriana Riola para Telediario Michel Mejía, Estado de México.